¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo digo buenas tardes porque estoy a la tarde. Hola gente, estoy en San Miguel de Tucumán, estoy en la calle Constitución al 2800 y estoy en un orquidiario. A ver, me voy a poner de este lado porque se va a ver mejor. Estoy en el orquidiario Alto de los Quebrachos. Mirá, ahí lo tenés bien. Alto de los Quebrachos, que está allá. Estoy charlando con la dueña que se llama Norma Giordano. Ella es la encargada, dueña y guardiana de este orquidiario maravilloso. Yo estoy fascinado. Ahí está Norma. Norma es la dueña del vivero. Ahí la tenemos. Ella me dijo, no quiero salir, pero yo le quiero mostrar a la gente que vos sos la encargada. Hace 20 años nos contó Norma, que es la encargada de este vivero. Yo estoy muy emocionado, Norma. Cuando veo tanto amor por las orquidiarias me emociona mucho. Te felicito. Norma nos contó. Bueno, miren lo que es el vivero. El vivero es una cosa impresionante. Yo lo conozco hace 15 años, el vivero, y ha cambiado mucho. Tengo plantas de Norma que están maravillosas. Bueno, vamos a hacer una recorrida rápida con la dueña. Les vamos mostrando, Norma, a la gente. Miren lo que son las plantas. Verás, hay un popurrí de plantas. Hay un poco de todo. Un poco de todo. Les decimos que esto está en San Miguel de Tucumán, en la calle Constitución, 2800, Tafí Viejo. Tafí Viejo. Tafí Viejo. Vengan que Norma Giordano... Contra la autopista. Contra la autopista. Todos los que miran esto son amantes de las orquídeas porque va todo a las redes sociales. Miren lo que son estas plantas. Miren lo que es esta flor. Qué belleza. La tigrina. Chileriana por... Ay, ¿cómo te dice el nombre? Es la misma que esta. Me olvido de los nombres, chicos. No sé si son los años ya. Ay, perdón, perdón, perdón. Miren lo que es la flor. Te dice, chileriana por... Cruceiro do Sul. Chileriana por Cruceiro do Sul. Una maravilla. Las plantas. Bueno, quiero... Contra, Norma, este sistema que inventaste para las orquídeas. Ah, este sistema funcionó. Bueno, esta estaba muy llena de flores. Ya en este momento ha pasado la floración, pero miren la cantidad de... Han florecido todas. Son las secas, vieron una primera floración. Y las verdes han sido una segunda floración. Impresionante. Son Oncidium fucsii. Impresionante. Son las mismas que te mostré a fuera. Impresionante. Que yo había llevado. Y antes les decíamos viperinum y no son viperinum. Atención, atención. Sí, sí, sí. Porque en el libro la tenemos como viperinum. Sí, miren. Esta tiene algunas más. Ahí está. Ya están viejitas las flores. Fíjense el sistema. El sistema es maravilloso. O sea, distintas formas, sin medio de cultivo, directamente. Sin medio. La planta en la canasta. Maravilloso. Y entonces no se pudren cuando llueve. ¿Y hace cuánto tiempo estás usando este sistema? Ya hace dos años. Dos años. Miren lo que es. Una maravilla. Es verdad que cuando te dicen que cuando soñas algo y te despertás, tenés que anotarlo y hacerlo al toque. No lo conocía. La verdad que es un sistema que me encantó. Bueno, y fue a hacer la prueba y realmente, bueno. Y Norma vende también estos tipos de macetas, digamos. Mirá el del Dendrobium Ibiqui. No sé si te gusta. No, no lo conocía. ¿No lo conocías? No. Es muy hermoso. Dendrobium Ibiqui. No, no lo conocía. Es muy lindo. Y tenés este que viene floreciendo también. Fijate que viene acá y acá. Fijate que viene acá y acá. Lo voy a llevar. Es muy lindo el Ibiqui. Qué belleza. Bueno, y miren lo que es. Cantidad, cantidad, cantidad. ¿Vos podés decir cuántas plantas hay en el orquideario más o menos? Uy, que me deciría si te digo. Yo habrá con unas 500. No, más. Más, más. Yo debo decirles que es uno de los orquidearios más grandes que he visto, con tanta variedad, mejor dicho, además de plantas. Esta, contanos esta, ¿cuál es? Esta es una sobralia. Sobralia. Miren la sobralia. Es una nativa. Esta sobralia, bueno, la traje de Misiones hace varios años. Y realmente es una planta que florece muy fácil, se cuida muy fácil. Miren las raíces que tienen. Son llamativas, ¿no? Muy gruesas. Necesitan macetas amplias. Y tienen una mezcla, si bien corteza carbón, también tiene turba y un poquito de tía. ¿Fácil, cuidado? ¿Cómo? ¿Fácil, cuidado, digamos? Fácil, cuidado. ¿Intemperie? Lo tengo en el intemperie. Mi casa está bajo, no totalmente bajo de la planta, de un calistemo, pero le da el sol. Desde la mañana se sale el sol hasta las 12 más o menos. Voy a tomar distancia para que vean la magnitud. Porque una cosa es una afirmación, pero miren lo que es la magnitud. La magnitud de esta obra de... No la saco a Norma, pero Norma estás divina igual para salir en el video, ¿eh? Te tengo que decir. Acá nos contaba Norma que ya cuelga todas las bandas que ahora las tiene resguardadas porque está haciendo mucho calor, nos decía Norma. Incluso, fíjate, en ese musgo que vos ves, ese musgo lo humedezco para refrescar el vivero. Vamos a mostrar el musgo. Es el famoso musgo tucumano. Sí, pero ese ya no está verde, ya está pasadito, ya hay que cambiarlo. Claro. Miren lo que es el musgo. ¿Por qué no lo cambié ahora? Porque ahora las plantas están afuera. Entonces los cambio nuevamente. Cuando llegue el otoño, saco todo esto, pero ahora me sirve para darle humedad al vivero. Ah. La humedad y frescor. Porque si yo te humedo expuesto y te paras al frente, te vas a dar cuenta del cambio de temperatura que tenés. Ah. Bueno, miren acá esta variedad. Bueno, esta es la parte de los epidendrons. Bien. Estos son todos los epidendrons. Estos son los epidendrons. Donde, bueno, aprendí, mucho aprendí con el doctor Moreno. El doctor Moreno, el tata Moreno. Sí, exactamente. Fue quien me enseñó a podarlos, a los epidendrons, que había que podarlos. O sea, la... Buen detalle, podar el epidendron. Las cañas florecidas las tenés que cortar. A ver si encontramos uno por acá. Como para enseñarles y que lo hagan. Sí, 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 sí. Porque acá toda la gente que va a ver esto es gente que cultiva, que ama las orquídeas como nosotros. Bueno, mirá. ¿Ves? Las que tienen flores, por ejemplo esta, esta larga que tiene flor. Sí. A unos 2 centímetros. Cortás allí cuando acabe la floración. Ajá. Esto lo pones acostadito. Ajá. En un lugar húmedo, con musgo, con harina. Ajá. Y te van a salir un montón de plantas nuevas. Guau. Guau. Mirá. Con el gel de delfina lo haces. Mejor todavía. Con el gel mejor. Sí, mejor todavía. Y si no lo acostás en un lugar húmedo. Sí, sí, sí. Buen dato. Muy buen dato. Porque Norma le decimos que hace laboratorio también de reproducción. De orquídeas. Bien. Y acá, este... Bueno, miren lo que es este Oncidium. Que nos decía... Oncidium. Es súper conocido. Otras. Y de ahí tenemos los Oncidium Golden Elf Sunset. Más al fondo. Ah, los Oncidium Golden Elf Sunset. Que ya algunos he visto que... Mirá, a ver dónde estaba en... Atención, gente, con esto. Que yo sé que a muchos les gusta. Mirá, viene con badas florales. Estos empiezan a florecer en los últimos días de enero. En enero empiezan a florecer todos. Que son como las vedettes de los Invidius. Los Golden Elf muy amarillos. Son amarillos, son perfumados, pero no duran tanto como los otros. No duran tanto, claro. Son de verano. El periodo de exploración es más corto. Claro. Es más corto. Divinos. Divinos, divinos, divinos. Bueno, pues acá hay otra cosa que es algo medio raro. Esta... Uy, qué vergüenza mostrar eso así. Esto es una enciclia cruzada por una Lelia Gouldiana. Es un híbrido de Lelia Gouldiana por enciclia Ramí. Son... Tienen un tamaño así... Tendrán 7 centímetros, más o menos, de diámetro. Ajá. Y es un color fucsia muy oscuro. Ah. Es muy, muy bonito. Miren, miren qué belleza. Están varas largas con 8 o 9 flores. Bueno, esta... Esta sufrió este invierno, quedó afuera. Y estos son los resultados, ¿ves? Y son mucho frío. Sí. Y no le gustó, pero zafó. Zafó, sí. Las de adentro, esta florecieron, pero florecen en septiembre. Florecieron hermosos. Qué belleza, gente. La verdad que uno no para de emocionarse y admirar todo este orquídea. Sí. Esa es una avenaria. Miren, una terrestre que se llama avenaria. La tenemos en el libro de María Julia. Gouldiana. Gouldiana, exactamente. Con un perfume exquisito. Con un perfume exquisito. Y quiere que les cuente la parte triste de esto. Había una pradera en el cerro, donde cuando llegaba la época de floración, florecían todas. Y a esta hora, era un placer ir y sentarte por el perfume que ella emana. Resulta que en ese lugar, como era planito, hicieron la entrada para el club de parapentes. Y pasaron unas máquinas a cortar césped. Y nos acabaron las avenarias. Bueno, porque decimos que la avenaria es nativa tucumana. Esta. Esta, exactamente. Bueno, pero les cuento que no hay más. Bien. Bueno. Es lamentable. Pero acá, bueno, Norma tiene algunas que seguro las va a ir reproduciendo. Y bueno, tengo estas que voy sacándolas de mi planta madre, que las voy a tomar en mi casa. Y las de mi casa no las traigo acá, porque siempre termino... Claro. Alguien pidiéndome por favor y sacando algo. Entonces no, las llevo allá y no se tocan hasta poder reproducirlas. Que digo, bueno, la mitad para vender, la mitad para que siga reproduciendo. ¿Y cuidados de la avenaria? Ay, es muy simple. Quiere sol. No demasiado agua. En invierno pierde la hoja y se pierde la planta totalmente. Ah. Como nuestro invierno es seco, tenemos que respetar. Si sube, yo la dejo afuera que se moje. Sí. Pero si no, no la riego. Bien. Y ellas cuando llega la primavera y empiezan a brotar, ahí sí comenzamos a regar. Ah, mirá vos. Pierde toda la hoja. Abajo tiene un bulbo redondito, parece una papa realmente. Ajá. Es una papa de las que comemos. Sí. Bien. Le cuesta reproducirse, es bastante lenta, ¿no? Lenta. No es rápida. Pero el perfume de la flor es muy rico. Bien. Después las vamos a mostrar entonces con flor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora vamos a ir con la segunda parte. Vamos a hacerlo en dos partes, porque nos va a mostrar toda la parte que queda con los yutopodium, que yo sé que quieren conocerlos yutopodium. Vamos a hacer. Y... Vamos a hacer. Gracias.